Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado aquí saludándolos desde su lugar y con esta hermosa imágenes que ven acá, miren qué bello, impresionante, impactante, muy hermoso. Y de una vez quiero aprovechar que este 15 de diciembre no se les olvide, vamos a tener el evento en Montoya, donde yo, su servidora, le estará otorgando un ticket totalmente gratis para los invitados nuevos. Y pueden contactarme por medio de Messenger o por medio de mi página en YouTube, mi favorita. Vamos acá a disfrutar de este museo. Yo les doy saludos al presidente de parte suya, ¿ok? Sí, vámonos aquí de abajo. Miren, y vamos, y vamos, aquí vamos. Y miren qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ya.